Hey, que onda amigos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y en esta ocasión van a ver como reacciono a la nueva actualización Y van a ver la nueva arma, se llama SG-13, si no estoy mal Y pues chicos, van a ver un montón de cosas nuevas, van a ver un radar nuevo que pusieron Y van a ver como se ven los gráficos ahora Y pues vamos a entrar al juego, quiero mostrarles algo que es respecto al clan Como ven, cuando entran pues van a seguir apareciendo los anuncios de siempre porque eso nunca lo van a quitar Pero vean esto de aquí, vean la parte del clan Esto lo cambiaron completamente, quizás ya han visto un video de esto Pero la verdad está muy genial, aquí puedes ver el ranking, la tienda, en esto En esta tienda vas a poder canjear tokens que te van a dar aquí Caja de suministros, cuando hayan caja de suministros disponibles Tú puedes reclamarlas para venir a canjearlas aquí Y pues eso chicos, esto vale 21 diamantes con 10 tickets O sea, todo va a seguir costando diamantes pero Pero va a estar un poco más barato, claro Bueno chicos y sin más, espero que les guste el video Ya saben que se pueden suscribir, darle like si les gusta el video Y nos vemos en otro video Adiós Le cambiaron el sonido a esto Pero lo pusieron en modo bucle Cuidado maní Que por ahí paso yo maní Se siente un poquito raro A ver, me encontré la nueva arma No Puedes dejarla recargada apuntando Ah, volvieron las minas O sea que se fueron las flash Acá hay otro lenzapapas Ay pero que idiota Están acá, están acá Ay me asustaste bro Aquí me tumbé a uno Ya, ya Ok, solo, solo que me di Mira Mira Cuántos papas gastaste todas, verdad Cuántos papas gastaste todas, verdad ¡Viene gente! Me está dando, me está dando ¿Dónde quedaron? Abajo, me había tumbado ya uno, me alcanzo a ir Abajo, allá es donde yo morí allí un poco y están cruzando Allá van, allá van, en 150, detrás de las casas Espera que viene Están dentro de la casa Muchachos Ahí se estafó Salta, ella salta cuando se dispara Hay que apuntar, weón Apuntar y apuntar cuando se dispara de lejos Yo puedo tumbar esas maricas, weón Como que están usando una pan No, reventé un tarro, pero acá están Pero si están al frente Pero es que no sé si hay gente por allá agachada No, ya no sirve eso de apuntar, ya no sirve Tienes que No la miras cuando apuntas Son equipo Tumbe a uno No te mueras ¿Te muriste afuera? Llega al hangar Aquí vienen Tengo uno enfrente ¿Cómo me dio? ¿Cómo? Me morí, ¿eh? Bien, bien Remátalo, remátalo ¿Te lo quitaron? Eso bien, ahí tiene zona Bien hecho Se sintió muy rara esa partida Con esa arma En serio Vamos Creo que van tres duos Tenemos gente allá, ¿eh? Cayó muerto Mira, tengo uno ahí ¿Lo mataste, Ellen? No, no, ya voy yo Pero es que, o sea, corre mucho No, pero si corre está bien Con tal de que no agarre un arma Voy, 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 voy Es que creo que tengo gente a la izquierda Sí, sí, hay gente a la izquierda Ok, aquí hay uno Bien, lo maté Mira, acá hay otro En el puente Me pareció ver uno Creo que sí Bueno, no sé Pero no me quiero arriesgar Ok, voy a coger otra vez El radar que está aquí Solamente para que aparezca en el video Ok, voy a fingir ¡Guau, mira! Me encontré Te imaginas Ok, vamos a ver Cuán impresionante es el loot Que aparece aquí Allá se están violando ¿Sí viste? No, ya no hay nada No hay nada Puro carro y mochila Vamos a la guerra Yo con mi chaleco Al uno dañaba Las armas sí que tenían Mucho menos voltaje Uy, ese muro lo puso muy bien Míralo aquí No, me tumbó Quedó un tiro Se va, se va, ¿eh? Se va Ven, ven por atrás Creo que sí alcances a revivirme Ya voy a ver Aquí tenía Viene a por mí Viene a por mí Podría ser el fin del hombre araña Míralo, míralo, míralo ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Bien, ¿viste que estaba un tiro? Aquí déjame cura y vamos a por los otros dos Uy, no manches Con razón dice que te haga mucho luz Coge el silenciador, también te sirve Encerrado Lo tiré ¿Hay más gente allá? Uy Ah, ok Voy por allá Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Está aquí abajo Bien Bien, bien, bien Mira, acá hay uno Detrás del muro Llegale, yo te cubro ¿Dónde está? Ahí, detrás de la segunda columna Ok, ya, ya, ya No, acá hay gente, acá hay gente Hay gente arriba Ok, ok, ya voy Déjame, me voy a curar A poner una Bien, lo maté Y acá hay otro dispositivo de zona Llena de hincha ¿Qué crees? El pasto El pasto El pasto El pasto Sí te ayuda a cubrir A ver ¿El pasto? Que tener ojos de halcón Intensos Oh, ahí estaba tu mapa ¿Qué tenía? ¿Un arbusto? Mira, ahí hay gente Ahí hay gente ¡Nooo! Ay, este lugar con defecto Está horrible, ¿eh? ¡No, me quitaron! ¡Nooo! Estaba cambiando una cosa Bueno Serán otra partida A ver la cajita La verdad La verdad La verdad La verdad ¡Gracias!